Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí Con qué fuerza habré pensado en ella Que surcó el espacio en una estrella Respondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana A pintar de azul y plato nuestro gran amor Con ella, solo con ella Con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Con ella, solo con ella Con ella, solo con ella Ella es diferente a las demás Ella no hace esfuerzos por gustar Y por eso siempre se la ve Tan natural Ella es horizonte en alta mar Mezcla de ilusión y realidad Mezcla de ilusión y realidad Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana Se coló por mi ventana A pintar de azul y plato nuestro gran amor Con ella, solo con ella Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Y el silencio que era grande como el cielo como el cielo, se llenó con un te quiero, desde acá de eternidad, con ella, solo con ella.